hola mis amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de pc android mi nombre es andrés y en este vídeo te estaré enseñando la forma de convertir un vídeo en audio mp3 muy fácil de hacer te enseñaré dos formas una utilizando un programa que lo debes instalar en tu computadora y la otra es vía online vamos a comenzar utilizando el programa bueno lo primero que debes hacer es primeramente tener ya el vídeo listo y después vas a descargar este programita que se llama blc play media player este programita lo vas a encontrar en mi página web para que los cargues es gratuito no necesitas poner códigos ni licencias ni nada así que tranquilamente lo puedes descargar como te digo lo vas a descargar en página web mi página web la dejo en la descripción de este vídeo para que dirijas ahí y lo descargues una vez que lo descargaste lo instalas no necesitas hacer ninguna otra cosa solo instalas es muy fácil de instalar y listo una vez instalado lo abres aquí está ya abierto lo que debes hacer es irte donde dice medio y vas a poner donde dice convertir seleccionas convertir y aquí te va a salir esta ventanita en esta ventana lo que debes hacer es añadir vas a dar clic primero te vas archivo te vas donde dice añadir en añadir vas a escoger el vídeo que ya tenemos el ya seleccionado el cual vamos a convertirlo en mp3 nos vamos aquí en el escritorio yo lo tenía aquí y es este de aquí simplemente le selecciono y le doy en abrir listo una vez hecho eso ya vas aquí donde dice convertir y guardar le das clic para salir esta ventana aquí no te va a salir nada simplemente seleccionas esto y vas a buscar mp3 puedes convertir en todas estas otras opciones pero yo te como ahorita estamos hablando de mp3 le convertimos en audio mp3 listo una vez hecho eso aquí te dice explorar el archivo de destino o sea este audio donde lo vas a descargar entonces vamos a coger y ponemos explorar igualmente le pongo un escritorio pero aquí con el mismo nombre pero aquí le voy a poner mp3 mp3 o le voy a poner mejor audio audio listo y le doy en guardar hecho eso simplemente le damos en iniciar y comenzará esta barra a cargarse que normalmente no se demora nada es cuestión de algunos segundos y ya estará convertido tu vídeo esperemos que acabe de convertirse listo hecho eso vas a minimizar esta ventana y puedes encontrar aquí es el mismo mira tiene el mismo título y como puedes ver repuse audio es el vídeo que convertí es el mismo título ahí está como abrir telegram como abrir telegram y ahora vamos a ver el vídeo que convertí es el mismo hola mis amigos de youtube bien ese es el vídeo y este es el audio hola mis amigos de youtube bienvenidos listo como puedes ver así de sencillo se convierte utilizando este programa ahora vamos a la segunda forma la segunda forma es utilizando una página web pero yo te voy a dar dos y estas dos páginas web también la puedes encontrar en la descripción de este vídeo ingresas a mi página y te voy a dar las dos opciones para que vayas y te diriges a esas páginas entonces cuáles son estas páginas web la primera es esta que puedes ver que se llama free make y la otra que se llama conversor audio online entonces vamos a utilizar una de estas porque son las mismas formas de utilizar convertir mira voy aquí donde dice abrir archivo le doy a abrir archivo y vas a buscar el mismo vídeo de que te dije primero vamos a ver cuál es el vídeo este de aquí que dice cómo abrir telegram vamos a la página web le damos abrir archivo y vamos a buscar el archivo que dice cómo abrir telegram aquí está le damos a abrir y éste después de esto lo que debemos hacer es irnos dónde está este botón de acá abajo y le damos en convertir y comenzar a cargar una barra azul entonces debemos esperar que cargue esa barra azul y estará listo ya para descargar esperemos para que puedas ver qué es lo que debes cómo te va a salir listo como puedes ver ya acabo de cargarse la barra azul y automáticamente se va a salir vas a ver que sale esta parte esta parte de aquí que dice cómo abrillas ya estará subido pero aparte de eso debes escoger ir acá abajo donde dice convertir debes darle de nuevo en convertir te darás cuenta que se el botón se hizo azul entonces le das en convertir y después comenzará recién a convertir pero es esto ya se va a demorar poquito porque ya está subido una vez que acabado y te va a salir el botón de descargar simplemente le das en descargar listo se comenzará a descargar en tu computadora este 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 de acá página esta página hace lo mismo sino que en esta se demora menos en convertir el audio esta se demora un poquito más pero igual te le da muy buen o sea el resultado es el mismo y te da un audio excelente así que una vez que ha descargado vas a ir a la carpeta una vez que se ha convertido y se ha bajado estará en tu carpeta de descargas como puedes ver aquí está simplemente el escojo y le pongo acá listo y aquí ya tendré dos audios vamos a escuchar a veces en lo mismo como puedes ver si suena lo mismo así que eso es todo así de fácil puedes convertir el audio en un próximo vídeo te estará enseñando cómo puedes convertir un vídeo de youtube en un audio mp3 por hoy esto es para cualquier tipo de vídeo listo eso es todo nos vemos no te olvides de suscribirte a este canal recuerda que puedes compartir dejar tu like y nos vemos hasta la próxima